Por volver, voy camino a la locura, ya que todo me tortura, sé que no dejamos así el tiempo, pero me llegó el momento de temer, tu dejé mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por ti. Gracias por la puerta, gracias por la energía. Gracias por ver el video.